La Fantástica, la que paga ganar. La Fantástica, la que paga ganar. La Fantástica, la que paga ganar. La Fantástica. Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 4012 de La Fantástica. Sorteo autorizado por EduSuerte en el departamento del Atlántico. En septiembre, gánate un smartphone con Supergiros. En septiembre, realizando recargas y compra de paquetes igual o mayor a 5 mil pesos, participas en los sorteos semanales por uno de los 15 smartphones que tenemos para ti. Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlántico.com.co Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de EduSuerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Le recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 1375. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos en La Fantástica y mucha suerte para todos. Ahora puedes expedir tu SOAT fácilmente en la red de puntos Supergiros del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT. Aplica en términos y condiciones, vigilado y controlado MINTIC. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota el número 5. En la tercera balota tenemos el número 7. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos nuevamente el número 7. 3577 es el número ganador de la noche de hoy, 8 de septiembre del año 2022. Felicidades a quienes acaban de ganar con este número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Morales en el departamento de Bolívar. Hoy también queremos felicitar a un nuevo ganador en el municipio de Dibuya, en La Guajira, con un premio de más de 227 millones de pesos con el Progressive Play de Betplay. Supergiros haciendo felices a más colombianos. No se pierdan un próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde. La Fantástica, la que paga ganar. Feliz noche para todos.